hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal gracias por otro vídeo estamos finalizando este año el 2023 y vamos estamos a punto de comenzar el 2024 hoy hablaremos sobre cuál es el color del año 2024 como ustedes saben siempre el instituto de color pantone se encarga en base de la historia en base de recaudar todo lo que está sucediendo con nuestra sociedad en dictar cuál es el color del moda para este 2024 este color se va a ver reflejado en aspectos como arquitectura diseño de interiores obviamente moda ropa en el área de beauty belleza cosmético en absolutamente todos lados se vuelve una tendencia hasta de empaques chicas y bueno si bien sabemos venimos del color viva magenta que ha sido este 2023 la llegada del rojo con tanta fuerza y que obviamente seguimos disfrutando ahorita quien no disfruta de unos labios rojos quien no disfruta de outfits color rojos es un color maravillosa si bien se hizo un rojo más profundo utilizamos rojos más profundos bueno el viva magenta fue gran inspiración de muchísimas colecciones de moda de todas las casas de moda como dior chanel el louis vuitton todas las casas de moda prada se inspiraron en este color venimos de grandes tendencias de colores como el color del año del 2022 que fue el very perry este moradoso que se combinaba hermosísimo con gris en el 2021 vimos el ultimate gray que era un gris estupendo un tono medio que lo combinamos con el amarillo illuminating que fue una tendencia donde vimos dos colores que venían como en un combo ahora estamos hablando que desde el cob y vinieron muchos colores que nos daban energía que nos invitaban a salir que nos invitaban a tomar momentos diferentes de la vida e invitarnos a salir a la calle divertirnos y aprovechar que estábamos fuera de esa temporada si bien la historia siempre tiene un combate y los colores se van mimetizando con lo que sucede en nuestro mundo no ahora tenemos un nuevo color que viene a traernos calma que viene a acentuar el valor de la familia de la unión y que estemos juntos los colores hablan en sí de la situación del mundo y vienen a recopilar todos esos sentimientos que vamos viviendo alrededor de un año así chicas el color del 2024 será peach fuzz que es un melocotón cálido un color que nos invita a sentirnos acogidas estar en la familia a tener valores a la unión estar un poquito más tranquilos y también mucho más reflexivos yo no sé si es un color que en lo personal a mí me me inspira calidez y me inspira reflexión es un color muy fácil de combinar y un color que le va prácticamente a todos los tonos de piel en sí creo que es algo que no me está invitando al movimiento me me invita un poquito a repensar la situación lo que estamos viviendo y también a repensar la moda si ya saben venimos de varias tendencias donde estamos reutilizando lo que ya tenemos en el guardarropa estamos volviendo a modas muy clásicas bueno este color no queda lejos de varios colores del año atrás como coral osos y bueno creo que es un combac o sea un regreso a una inspiración mucho más cálida y acogedora este color que se encuentra entre el rosa y el anaranjado es un color que habla de la empatía que habla mucho de la honestidad del sentirte relajado del sentirte acogido y de la unión es un color que creo que es muy importante para esta época que hemos vivido tantas cosas y que seguimos con tanto movimiento tanto ambiental como social que creo que va a hacernos reflexionar mucho tanto dentro de la moda tanto como lo que vamos a beber pues hemos estado viendo también que en el sector de bebidas están surgiendo muchas bebidas a base de colores como el melocotón si es una gran tendencia que va a impactar todos los colores en todos los sentidos y en todos los rubros es un maravilloso color para los vestidos para la primavera verano es un hermoso color que se puede combinar perfectamente con los colores neutros un color que queda perfectamente bien para vestidos que se puede ver súper femenino pero también que da esa elegancia si se ve si lo notan es un tono sumamente elegante y sumamente acogedor creo que todas vamos a amar este color porque vamos a poder hacer combinaciones tranquilas también lo veremos en pops de color acentuando ciertos colores o haciéndolos atenuarse creo que es uno de los colores que más me gustan porque te hace ver un rostro muy iluminado pero sin exagerar no me invita tanto al movimiento sino me invita a concentrarme en lo que traigo puesto es un color que nunca va a comer tu belleza eso es importante saberlo sino que va a acompañarla entonces creo que es un gran color para este 2024 y lo veremos muy presente si bien en las pasarelas no fue el hit del color lo veremos cómo va revocando y combina en combinaciones también lo veremos también en estampados y en textiles que lo hagan brillar como satines y seda chicas es un gran color creo que van a poder realizar muchas combinaciones tanto en su casa como en empaques como en la moda como en el maquillaje porque en el maquillaje y en el área del beauty va a ser maravilloso ver esos tonos de sombras color melocotón o esos labiales creo que se apuesta mucho por este color y creo que a todas nos va a encantar ustedes qué piensan pónganmelo en los comentarios si eres nueva en mi canal me encantaría tenerte y que seas parte de mi comunidad puedes suscribirte para que no te pierdas todos los vídeos de tendencias de fin de años de outfits y todas las tendencias de moda que veremos para el 2024 así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final espero que les haya gustado este color tanto como me gustó a mí creo que dentro de los últimos cinco años este es mi color y bueno me encantaría saber su opinión les mando un beso cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video chao 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 Gracias por ver el video.